Ah, 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 ah 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 Al sonar los tambores Esa nena camaña Y al sonar de la caña Va brindando sus amores Esa nena soledad Ah, 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 ah La que goza mi cumbia Ah, 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 ah Esa nena sabe mucho mi caramba Cuando fuiste que te dejaste Tu fuiste el que te despede Tu fuiste el que te despede Tu fuiste el que te enrozaste Con engaños a mi corazón Tu fuiste el que te la mentira Tu fuiste el que se marchó Tu fuiste el que te y las cantidades Y me dejaste Ay, ah, ah, ah 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 Quisiera abrazarte, que mi vida te alinece Y tengo ganas de amarte, tu cuerpo bien y besarte